Sector medio del terreno de juego la tiene que recostar para que llegue nuevamente el señor Hanchko con la pelota Tenemos 81-24, Excelsior 2, Fai en oro 3, estamos en el derbi de la ciudad de Rotterdam Va a venir a buscarla, Minté, la tiene Yancuba, Minté, siempre con el balón, siempre con la redonda La tiene que descargar para la llegada de Timber, la va poniendo por el costado derecho del terreno para que se venga con todo Santi Jiménez, animate y pegale, Santi, ¡GOOOOOOOL! La bombella, la bombella, la bombella ¡GOOOOOOOL! ¡The Fire or Sea! Explota, explota todo acá ¡Santiago, Santiago Jiménez! ¡Santiago, Santiago, Santiago Jiménez! ¡Sigues para mirar hacia arriba, hacia el cielo el señor que nos trajo! ¡Este hombre con cazaque número 29 en la espalda, el orgullo de México! ¡El tipo que vino de la noria para sacudir a todos los adversarios para que sea ahora el anotador máximo! ¡El goleador de la División de Olor de los Países Bajos, Santiago Jiménez con un triplete hat-trick monumental! ¡Había pasado muchísimo tiempo desde que Dirkait en el año 2016 hiciera lo propio! ¡Santiago Jiménez, la máquina cementera, gracias máquina, por traernos a este muchacho! ¡Minuto 82, 54! ¡Vallenor 4! ¡Excelsior 2 y vos lo vivís acá, en la pantalla de los videos bombásticos! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh!